Música Amigos del informe, que placer reencontrarnos en esta jornada de martes 29 De noviembre Preparando los ñoquis bien tempranito Una buena salsa ¿Cómo le gusta la salsa? Una boloñesa con tuco ¿Cómo le gusta? Cuatro queso ¿Cuatro queso? Bien Y ñoquis de papa seguramente Bueno, ya que le gusta Se compromete a invitarme al mediodía a almorzar Muchas gracias José Luis, como siempre Como cada 29 tenemos la tradición de la monedita abajo del plato Y sentarnos a hacer un paréntesis al mediodía Y degustarnos buenos ñoquis Señores, hay varios temas Para degustar en los próximos 30 minutos Vamos a hablar con el doctor Rafael Carriquiri Sobre la nutrición de ganado bovino Vamos a hablar con el ingeniero Fernando Indarte Hombre de Paisandú, de Yung Consignatario de ganado, integrante del consorcio Plaza Rural Porque vamos a hablar del momento ganadero Del momento del año Y también vamos a hablar de lo que es el momento de la agricultura Y el comportamiento del clima Vamos a hablar con el ingeniero También vamos a estar hablando con Alejandro Zambrano Con motivo al mercado de hacienda Que dejó luego del remate Que se realizó la semana pasada Del consorcio de Plaza Rural Esto en Agenda En los próximos minutos ¡Gracias! 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 Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarro oval Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Presenta este espacio Escritorio Dutra Desde 1898 Junto al productor rural Recibimos un mensaje recién No, exactamente Jun, Río Negro Y la zona de Paysandú Decimos la zona de incidencia Del escritorio Indarte Vamos a hablar en algunos minutos Nada más Vamos a hablar con el doctor Rafael Carriquiri Técnico del Instituto Plan Agropecuario Para analizar Lo que es El tema de la suplementación Con minerales En la nutrición De ganado bovino Vemos el siguiente informe Bueno, los minerales Son uno de los nutrientes Esenciales En la dieta de los animales Por un lado Está principalmente La proteína La energía El agua Y los minerales Son los principales componentes De la nutrición De los animales De los bovinos Los animales a pastoreo En nuestro país Nos contan que Con frecuencia Se dan circunstancias En las que La cantidad de minerales Que consumen No es suficiente Por lo tanto Es necesario suplementarlos Estas situaciones Se dan especialmente Cuando hay Cuando los animales Tienen altas demandas Cuando tenemos Cuando decimos Que hay un alto desafío productivo Los animales Tienen alta demanda De minerales Y por lo tanto Pueden ser insuficientes Lo que hay en las pasturas Aunque los animales Biológicamente Siempre precisan Los minerales O sea todos los días Y todo el año Precisan cantidades Importantes de minerales El retorno económico De la suplementación mineral Es positivo Cuando están cubiertos Los requerimientos De proteína y energía Y esto se da En la primavera Y el verano generalmente Es decir Suplementar Con minerales En el invierno Si bien es una necesidad Biológica No tiene retorno económico O tiene un retorno económico Muy dudoso Muy escaso Entonces este es el momento En que hay que tener presente La suplementación mineral Contrariamente A la práctica Más frecuente Con frecuencia El productor Utiliza Los suplementos minerales En el invierno Cuando el animal Tiene Hambre Cuando el animal No tiene cubiertos Sus requerimientos De energía O de proteína Y por lo tanto En esas circunstancias El retorno económico Que tiene Es muy bajo O nulo Respecto a los minerales Hay que decir En grandes rasgos Que hay dos grupos Importantes de minerales Los macrominerales Y los microminerales Los macrominerales Son minerales Que el animal Tiene que consumir Todos los días Varios gramos Y los microminerales Tiene que consumir Miligramos Todos los días Miligramos Entonces Dentro de los macrominerales El fósforo Es el más conocido También el calcio El sodio El potasio Este Y con frecuencia Este Es reconocido Que los niveles De sodio Este Y de fósforo Que se consumen Que consumen los animales Son insuficientes El fósforo Es uno de los más conocidos Pero también sabemos Que hay muchas situaciones Donde los consumos Son suficientes O sea No necesariamente Es el único Ni el principal limitante Aunque es el más reconocido Dentro de los microminerales Nos conta Que el cobre El zinc Y el seleño Son minerales Que con frecuencia Aparecen a niveles insuficientes En las dietas De los rumiantes A pastoreo Estos microminerales Se pueden suplementar Mediante insectables Mediante soluciones Parenterales Mientras que Los macrominerales Como el fósforo Y el sodio No se pueden suplementar Por vía insectable Tienen que suplementarse Por vía oral En las sales O en los bloques ¿Verdad? Polvos o bloques De sales minerales Es decir Que los insectables A base de fósforo No pueden utilizarse Como suplementos Para este mineral Los insectables De fósforo Son utilizados Para atender Casos clínicos De animales Con determinada enfermedad Y no para suplementar El fósforo Esto tiene que ser Una cosa muy clara ¿Verdad? Muy Muy reconocido La cantidad de fósforo Que requiere una vaca Todos los días Requiere entre 15 Y 20 gramos por día Según su estado Su tamaño Si está dando leche o no Y un insectable de fósforo Con un insectable de fósforo Nosotros le damos Un gramo O dos gramos O le podemos dar Diez gramos Con un insectable Le damos 100 centímetros Y capaz que le damos Diez gramos de fósforo Pero ella precisa Todos los días Esos 10 gramos Por eso es que No tiene sentido Utilizar los insectables De fósforo Para suplementar Este mineral Por el lado De los microminerales Si Pueden ser eficientes Los insectables Que tienen Cobre Zinc Y celeño Eventualmente Algunos más Como una sugerencia general Hay que evitar Las fórmulas Que tienen demasiadas Cantidades Demasiada cantidad De componentes Más bien Hay que buscar Las fórmulas específicas Que tengan Que tengan Estos tres minerales Y algunos más Pero no Fórmulas Con demasiada cantidad De componentes Sino más bien Con buenas concentraciones De lo que nosotros necesitamos Y finalmente Conviene mencionar Que con análisis de sangre Hoy podemos Identificar Al menos Algunas de las carencias Más importantes Que pueden presentarse En nuestro establecimiento Esto es una técnica Que no es muy costosa Y que está disponible Hay laboratorios En varias partes De nuestro país En varios departamentos De nuestro país Así que Los aliento A que identifiquen Cuáles son los problemas Principales Respecto a la nutrición mineral Y que suplementen Con las cosas Más indicadas Y particularmente Los minerales Cuando hay pasto Con una cantidad De entre 10 y 20 Muestras de sangre De los animales Nos pueden representar Lo que está pasando A nivel de un rodeo No necesariamente Tiene que ser Un porcentaje del rodeo Sino más bien Que esta es una cantidad Digamos que 20 muestras Representan un rodeo Grande de animales De una manera aceptable Escritorio Juan Bregas Arabia Venta y arrendamientos De campos Embarques a frigoríficos Compra y venta de lanas Remate por pantalla Con Plaza Rural Juan Bregas Arabia Negocios Rurales 30 años Con la mayor seriedad Como siempre El agradecimiento Al equipo de comunicaciones Del Instituto Plan Agropecuario Que son entrevistas Que son bien recibidos Realmente por el sector Enseguida de la pausa Nos vamos a dialogar Con el ingeniero Fernando Indarte Por el mercado Ganadero Y también Por el comportamiento Del clima Que Vino muy bien Realmente Estas lluvias En la zona Del litoral del país Enseguida de la pausa Gracias por ver el video